Hola chicas y bienvenidas a mi canal, si no me conoces me llamo Alexandra y hoy les tengo un nuevo video que estoy super emocionada por mi nuevo background espero que les guste demasiado hoy les voy a estar hablando sobre 5 productos que me encanta usar para contorrearme el rostro la verdad los he estado buscando desde hace mucho tiempo pero ya yo siento que estos productos son geniales y necesitas comprártelos y probarlos así que vamos a empezar con este video lo más rápido posible voy a empezar con este producto que la verdad me tiene loca por el precio así que vamos a empezar con el primer producto que vendría a ser el de ELF ustedes me han escuchado hablar de este producto hace mucho tiempo y siempre siempre lo digo y lo recomiendo chicas necesitan este producto esta es la paleta contour palette de ELF les digo que es demasiado bueno principalmente no por los tonos que tienen alrededor sino porque específicamente este tono de acá me encanta demasiado y déjenme los voy a sacar este tono de acá como les estoy diciendo es perfecto no es ni cálido, no es ni frío y la verdad a mi me contornea demasiado demasiado bien el rostro le he usado demasiado, no se si se dan cuenta pero le he usado tanto, tanto, tanto que si es que se me acaba lo voy a tener que comprar otra vez porque me encanta ahora este producto lo uso bastante cuando quiero hacerme un maquillaje súper natural porque este producto no me deja ni una línea fuerte en el rostro y eso es lo que más me encanta es muy fácil de difuminar, lo puedes difuminar con cualquier brocha en serio, no te toma mucho tiempo y además esta paleta te cuesta 6 dólares obtienes 4 sombras diferentes por 6 dólares yo le digo sombras porque esto lo puedes usar para cualquier forma siguiente producto que les voy a estar hablando es de Rimmel esta realidad lo necesitan ya pero ya y no se van a arrepentir de comprarlo esta es la paleta First Sculpting Palette Designed by Kate Moss es lo que dice en la parte de acá la verdad me encanta demasiado y les voy a enseñar por qué en el medio te dan el contorno y déjenme decirles de que con este maquillaje me he hecho este contorno y déjenme decirles de que me encanta como se me ve el tono no es como tan frío ni tan caliente está como que en el medio es un poquito más fuerte que este contorno de E.L.F. y la verdad me encanta demasiado porque puedes jugar, puedes apretarlo muy fuerte y hacerte un contorno, vean, demasiado, demasiado notorio pero también puedes aplicarlo muy poquito como yo lo hice y además del contorno déjenme decirles de que estos dos productos que vienen al costado son demasiado buenos miren este es mi iluminador que estoy llevando acá este es el de abajo y la verdad me encanta como se ve es tan pero tan potente en serio lo he usado simplemente un poquito déjenme decirles de que se los recomiendo bastante este producto es de Rimmel y viene así la verdad está genial, genial, genial lo necesitan en sus vidas el siguiente producto que les voy a estar hablando ustedes saben que esta marca me encanta es de Wet n Wild este es el Make A Cool Contour Palette Contour el nombre es como que horrible pero en realidad lo que encanta es lo que está adentro en serio, esta paleta la he usado demasiado es nació en muchos de mis videos déjenme decirles de que está casi viejito o sea, no estoy por tocar fan pero creo que está genial ahora, el tono de este contorno entre comillas para mí es como más un bronzer así que esto lo uso más en Summer porque creo que es más apropiado y déjenme y les comparo con el tono anterior y en comparación con el tono anterior se van a dar cuenta que este es más cálido y este es más frío la verdad me encanta demasiado como les digo para Summer porque me encanta y me deja como que más bronceada y todo y es genial la verdad tiene muy buena consistencia no, la verdad me encanta demasiado porque se queda todo el día ahí además está como 4 dólares 3 dólares y tantos además que te viene con este polvo que está genial yo este polvo no lo uso en mis ojos o en mis ojeras no las uso para nada los uso más abajo para difuminar un poco más el contorno pero la verdad es genial se los recomiendo demasiado es muy buena calidad y obviamente ustedes saben Wet n Wild muchas cosas hacen buenas en Wet n Wild el siguiente producto que les voy a estar hablando es de NYX este producto lo he comprobado hace mucho tiempo y la verdad lo amo lo amo esta es la paleta Chic Contour Dual Palette esta la verdad déjame decirles de que estoy enamorada enamorada cada vez que quiero hacerme un contorno muy fuerte con un maquillaje de ojos tan fuertes como para noche esta es mi paleta favorita porque siento de que tiene el contorno perfecto este es el contorno que tengo más oscuro de todos los que les estoy mostrando siento de que con un poquito puedes hacer como que tremendo maquillaje en serio así que les recomendaría usar como que una mano bien pero bien despacito cuando usas y simplemente difuminarlo lo más que puedas y vas construyendo poco a poco este producto porque pigmenta demasiado bien y déjenme y les muestro pigmenta demasiado demasiado bien la verdad parece una sombra y normalmente esto yo lo uso con el blush porque creo que es genial esta me costó alrededor de 6 o 7 dólares en la misma página de NYX pero déjenme decirles de que me encanta vale la pena en serio la consistencia es muy pero muy buena pero eso sí les déjenme decirles de que este contorno parece un poco polvoriento sé que cae polvo cada vez que lo usas pero la verdad es súper genial ahora por último le tengo la paleta más apreciada de mi colección en serio la verdad déjenme decirles de que me encanta esta es la paleta de Kat Von D Shade and Light lo compré hace como que medio año y déjenme decirles de que cuando compré este producto yo estaba como que no, no lo voy a comprar porque no lo voy a usar todos los colores o porque no lo necesito este tono déjenme decirles de que esta paleta vale 100% la pena comprarlo en serio creo que me costó alrededor de 46 dólares y déjenme decirles de que está genial vienen 6 tonos diferentes y yo uso los 3 tonos de acá abajo porque me encantan demasiado para contornearme el rostro siento de que con un poquito de acá puedes simplemente hacer un contorno muy pero muy suavecito y la verdad se ve natural se ve genial y no tienes ningún problema al difuminar en serio en realidad corre en realidad como butter y lo difuminas y la verdad queda genial ahora cuando quieres ir a la noche simplemente puedes ponerte un poco más de este tono y la verdad te hace el contorno más pero más marcado y la verdad no tienes ningún problema con esto se te hace bien natural no parece que realmente estuvieras aplicándote un polvo ahora este sí parece que tiene un poco de caída al momento de simplemente sacar con la brocha y sí y los tonos de acá atrás también me parecen súper súper chéveres pero lo que más uso es el contorno déjame decirles de que está genial además el paque es obviamente espectacular y me encanta para poder recordarlo en mi cuarto y sí la verdad se los recomiendo demasiado y sí la verdad esta serie de top 5 me está encantando demasiado yo hace tiempo hice una de iluminadores así que creo que lo voy a volver a hacer porque creo que no quedó tan bien y ese video lo tuve que eliminar pero obviamente voy a volver a hacer otro video no se preocupen chicas espero que te haya gustado bastante mi background la verdad he estado trabajando mucho en eso es simplemente traer vida más a este canal y no te olvides de suscribirte si es que no las hechas la verdad me encantaría demasiado me ayudarías bastante y obviamente para que estés manteniendo al tanto de que videos subo muchas gracias y nos vemos en el próximo video bye bye bye